¡Esta será una guerra rápida! ¡Estoy convencido de que venceremos! ¡Esta será mi primer enfrentamiento con los americanos! ¡No hemos llegado hasta aquí! ¡Para morir así! ¡No vamos a dejar que pasen! ¡Hay que detenerlos! ¡Al infierno! Iré a buscarte. ¡Clávaselo! Porque él es mi hermano. A partir de ahora, verás muchas cosas así. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!